Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo, te puede romper con un solo portazo Hoy vas a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reír hasta de ti, ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer, perfecta que esperaba a los dos impudores Que bueno, que yo sirva de eso para mí, que tengo algo que decir porque al aire me cortan Y ojalá que lo pasen, ojalá que me dolen Hoy voy a pelearle a nadie, el más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a hacer feliz, aunque el invierno sea frío y sea largo Y sea largo Hoy vas a conseguir reír hasta de ti, ver que lo has logrado ¡Ah! 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 ¡Ya te quiero! ¡Ah! Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy va a desreír porque tus ojos se han organizado de ser teatro Y de ser teatro, hoy va a conseguir en mi carta de ti Y ver que lo has logrado ¡Suscríbete al canal!